¿Por qué entrar en John Love merece tanto la pena? ¿Qué se esconde detrás de esta marca y sus zapatos? Bienvenidos a un gran clásico del calzado que ha vestido los pies de grandes hombres más de 150 años, desde los reyes británicos hasta Winston Churchill o Alfred Hitchcock. Detrás de todos sus modelos permanece el sello único de John Love. El creador de la marca, John Love, aprendió el oficio haciendo botas a los mineros en Australia durante la fiebre del oro. De vuelta a Londres en 1863, el príncipe de Gales le encargó un par de botas de montar. Tan satisfecho quedó que le nombró su zapatero oficial. Desde entonces hasta ahora, tradición, elegancia y distinción caminan de la mano de los modelos John Love, tanto a medida como ready to wear. El zapato Williams es el buque insignia de la marca. Le caracterizan sus dos hebillas y una ligera costura en la punta. Love se inspiró en los monjes italianos medievales. Hacer un John Love supone 190 pasos hasta que se termina cada zapato. Es un proceso plenamente artesanal. Se lleva a cabo en un taller del pequeño pueblo de Northampton, al norte de Londres. El proceso dura tres meses. Sus pieles son de altísima calidad. Se tiñen durante seis meses para que adquieran el brillo y tonos característicos. Los cueros se estiran cinco días antes de cosarlos, para la mayor comodidad desde el primer día. Todos nuestros zapatos son exclusivos. El haberse caracterizado por ser un legado más en la herencia de padres a hijos, hace que la confianza en John Love sea única, sin sujeción alguna a las modas. Un patrimonio como una joya o una obra de arte. John Love cuenta además en Madrid como exclusiva mundial, con sastrería 100% a la medida, de la mano de uno de los mejores profesionales internacionales. La importancia de su clientela avala su categoría. Somos de las pocas sastrerías en España en hacer prendas de vicuña del oro viana. John Love tiene tiendas en Londres, París, Moscú, Nueva York y Madrid. Estas son las razones por las que John Love está por encima del mundo de la moda.